Y en Cúcuta, las autoridades ya dieron información de las acciones de inteligencia donde fueron capturados ayer 10 integrantes de la Policía Nacional que estarían involucrados en el contrabando de carne e hidrocarburo en la zona de frontera. En el siguiente informe, les presentamos los detalles de esta importante operación. En el marco de la operación Bolsillo de Cristal, la Policía, Interpol y Fiscalía desmantelaron una red dedicada al contrabando en Norte de Santander. Entre las capturas estarían 10 policías y 11 civiles para un total de 21 órdenes de captura. Esta red adelantaba el transporte ilegal de hidrocarburos y carne en los pasos fronterizos. Uno de los grandes apoyos, según las autoridades, era la corregidora del Banco de Arenas, zona rural de Cúcuta. Según las entidades involucradas en esa investigación, los uniformados de la estación policial de Banco de Arenas permitían diariamente el paso de camiones cargados de contrabando. Aún falta por ejecutarse tres capturas y se prevé que más personas en la frontera están involucradas en esta red. Gracias. 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 Gracias.